...en el ambiente político ya con mucho tiempo de anticipación, sin embargo ahora lo anunciaron oficialmente, el PRI y el Verde, una alianza política para las próximas elecciones del 2013, sin embargo quieren que se les unan otros partidos. En la conferencia de prensa donde se confirmó la alianza entre PRIistas y Verde Ecologistas, el delegado del Tricolor, Efren Leiva, advirtió que una alianza del PAN y PRD es como una mezcla del agua y el aceite. Porque nos interesa también hacer alianzas políticas, de carácter política, no alianzas de admisión de carácter del poder, del poder mismo, como se hacen en otros, como es posible que el agua y el aceite se estén juntando, pues es simplemente el poder por el poder mismo, sin tener ningún principio ideológico que los identifique o los tenga con cierta similitud. Por su parte, el líder estatal del PRI, Mendivi Lacosta, dijo que hay pláticas con otros partidos para ganar la gubernatura, las cinco alcaldías y las 17 diputaciones locales de Baja California. Como es de su conocimiento, el PRI y el Partido Verde Ecologista han tenido resultados exitosos cuando hemos ido en la alianza electoral, particularmente en los últimos dos procesos en Baja California, en el proceso electoral local del 2010. Juntos tuvimos la ocasión de obtener el triunfo en las cinco alcaldías de Baja California y obtener 13 y 16 distritos de mayoría. Pausto Gallardo, nuevo dirigente del Partido Verde Ecologista, manifestó que con 180 mil votos obtenidos por su partido en las pasadas elecciones, pelearán por más posiciones. Comentarles que estamos en el ánimo siempre en el Partido Verde, ¿verdad?, de construir consensos para que sea lo mejor, sobre todo para la sociedad baja californiana y en este caso para el Partido Verde, ¿no? Pero lo que sí se dejó bien claro es que esperarán la convocatoria de sus partidos para elegir al candidato a la gubernatura de una larga lista donde puntean Fernando Castro Treinti y Jorge Jarrón. Tampoco hay compromisos para que Eduardo Ledesma sea el candidato de la alianza a la alcaldía de Tijuana. La ley además no prohíbe el chapulineo político, esto es, que funcionarios que ocupan un cargo lo dejen para ser candidatos. Con imágenes de Antonio Camarillo, informa para Primer Sistema de Noticias, Benjamín Lester González. Totalmente.